¿Qué es la historia de la historia? A mi shtetel, a mi pueblo. Esta es la historia de aquel pueblo tal como la vivimos. ¡Lomito! 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 ¿Qué ocurre? ¡Lomito! ¿Qué ocurre? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Lomito! 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 Cuéntaselo. Él lo ha permitido. Dios les ha dejado hacerlo. Mira. Observa, me ha dicho, observa. Tú ya estás loco. ¿Cómo borrarlo de mis ojos? Ojos que han visto demasiado. Los pájaros que volaban y cantaban de pronto se suicidaron y se fueron para siempre negándose a hacernos compañía a nosotros los hombres. ¿Pero qué estás diciendo? Slomo, diles lo de los nazis. ¡Los nazis! Si se lo estoy contando. Los nazis, ya se lo he dicho. Los nazis. Algún día viajaremos por el espacio más allá del cielo. Porque ahora sé que el espacio no está en nuestro corazón. Iremos a buscarlo a otra parte. Venga, calla y siéntate. Se lo diré yo. Traduciré. Ya tenemos aquí a los nazis. No es nuestro shtetl. Todavía no. Están al otro lado de la montaña. En resumen, Slomo nos ha traído una noticia terrible. El ejército nazi ejecuta o deporta destinos desconocidos a todas las familias judías, sin excepción. Hombres, mujeres, niños, ancianos, pueblos enteros. El rumor se confirma. Nadie ha regresado jamás. Nadie ha enviado nunca ni una sola carta. ¿Qué tenemos que hacer? Esa es la cuestión. Pronto nuestro pueblo correrá la misma suerte. No pueden hacer desaparecer pueblos enteros sin que nadie se entere. No es posible. No iremos a fiarnos de lo que diga un loco. Muy bien. Está loco y lo que dice es mentira. Asunto arreglado. Pero, ¿y si fuera cierto? Podemos ignorar sus palabras. ¿Qué les diréis mañana a vuestras mujeres, a vuestros hijos, a vuestros nietos? Nos lo advirtieron y no lo creímos. Tenemos que encontrar una solución ahora, esta misma noche, para salvar a nuestra comunidad. ¿Cómo salvar a nuestra comunidad? Ay, no sé, no sé. Necesitamos una idea. ¿Por qué? ¡Sí, leílo! Sura, estamos pensando... Como despertéis a uno de mis hijos, os echo a todos. Así no se puede que se haga, Carlos. Rabino, Rabino, ¿cómo vamos a encontrar una solución sin hablar? Intentadlo. Ya está, Rabino, tengo una idea. Pues háblate y nos la... Encontraremos armas y nos defenderemos. ¿Matando? No, dándoles miedo. ¿Quién habla de matar? Te precipitas y me malinterpretas. Esa idea es ridícula. Ya, ya, no le gusta porque no quise que mi nieta se casase con el mongólico de su nieta. Es pecado decir eso. Quédate con tu pequeña, Esther, la más bella. Acabaréis poniéndola en una vitrina. Eso sí es pecado. ¡Callaos! ¡Ya basta! Por favor. Shh, shh, shh. Yo... Un tren de deportación falso. ¿Qué? ¿Quién ha hablado? El de siempre. El loco. ¿Quién va a ser? El loco ha hablado. Repite, shlomo. Un tren de deportación falso. ¿Un qué? ¿Un tren de deportación falso? ¿Eres duro de oído? ¿Que organicemos nosotros un tren de deportación falso? Deportaremos las cabras, las vacas, las ocas, a Tierra Santa, a Eretz Israel. ¿Y a los niños? ¿Y nosotros qué? ¿Solo a los niños? Sí, a nosotros, a los niños. Seremos los deportados y los alemanes. Stettel, Ucrania, Rusia, Palestina. Nuestra casa, libres como los pájaros. ¡Ay, Baidmir! Este está realmente mechugue. Les ahorramos el trabajo. Nos deportamos nosotros mismos. ¿Habrá idiotez mayor? Que nos deporten, sí, pero al menos que se cansen. Genial. Genial. ¿Qué idea? Tú eres un genio. Slomo, te harás rico. ¿Cómo te apellidas? Slomo Rothschild. Recordad ese nombre. Mi mujer no soporta el tren. ¿Cómo lo sabe si no lo ha cogido nunca? No lo ha cogido nunca porque no lo soporta. También eres duro de oído. No disfrazarnos de alemanes, de nazis. ¡Qué vergüenza! Es pecado. Dios no nos lo perdonará jamás. ¡Shh! Una palabra más y os he hecho a la calle. ¿Un tren? ¿Sabéis lo que estáis diciendo? Un tren. Y qué más, porque en un barco ya que estamos y nos llevamos a todo el país. Exactamente. Tiene razón. Un tren. ¡Un tren! ¡Un tren! ¿Cómo vamos a conseguir un tren? Se lo compraremos al mercader vagón a vagón y lo pondremos sobre los raíles. ¿Con qué dinero? Con el de la comunidad. Con donaciones. Todos donarán. ¿Cuánto? ¿Y los uniformes? ¿Quiénes son los mejores astros del mundo? Los judíos. Los confeccionaremos. ¿Y las armas? ¿Y los papeles falsos? ¿Armas? ¿Armas para qué? ¿Papeles falsos? Sí. ¡Papeles falsos! Eh, eh, eh... Pondremos en los papeles los datos falsos. Tendremos que hablar alemán sin ningún acento irish. Y preparar el viaje. Y vaciar un pueblo entero sin que nadie se entere. Sí, eso es. Lo haremos. Y volaremos. Y el cielo se unirá con la tierra. Y los pájaros volverán. ¿Por qué has escogido a los hombres para dirigir el mundo? Llegó un loco para mostrarles el camino. Yehuda, ¿has oído la noticia? Hasta los sordos la han oído y los mudos hablan de ella. Nos vamos a Palestina en tren. ¿No estás preocupado? No. ¿Por qué? Nadie habla del precio del billete y costará una fortuna. ¡Ay, ay, ay! ¿A Palestina en barco? No, mujer, en tren. Ah, menos mal que me lo has dicho. Había comprado salvavidas para los niños. ¡Hacer caso a un loco! ¡Se han vuelto todos mechugues! ¿Y quién cuidará de nuestras casas? Yo no quiero irme. Mi hijo se casa dentro de un mes. ¡Sleime, Sleime! ¡Ya he hecho mis listas! LL, es lo que me llevaré. Yo me llevo mi lista. ¿No tengo nada? ¿Qué estás haciendo? No les dejaré nada a los alemanes. No se sentarán en mi banco para ver a la bella Esther saliendo de su casa. Ni hablar. Pero si Esther ya no estará. Ni el banco tampoco. Que compre un tren. Eso no se encuentra así como así. ¿Y dónde lo escondo? ¿Bajo la mesa? No sé. ¿Llevamos los muebles o volveremos? Yo no sé nada. Oiga, ¿él? ¿Volveremos al rabino? Al rabino, al rabino. ¿Volveremos? 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 ¿Volveremos al rabino, al rabino? ¿Volveremos al rabino? Por favor. Yo tengo que hacer una entrega. Es muy importante. ¡Silencio! A final de mes. ¡Silencio! ¿Una fecha? No nos entendemos. Haced las preguntas de uno en uno. Y no es solo a mí preguntarle a Slomo. Yo no puedo contestaros a todos. Pero si es el loco. El tonto del pueblo. ¿Y deportarnos a nosotros te parece muy sensato? Slomo, tengo que hacer cinco uniformes de oficiales nazis y otros treinta de soldados. Y Tzik hará las botas, Herschel hará las gorras y buscará los cascos. Pero, ¿para qué tallas y para qué números? Pregunto yo. ¿Quién los llevará? ¿Quiénes serán los alemanes? ¿Los nazis? Madre mía. ¿Qué hablan? Perdón, se me ha olvidado comprarla. ¡De aquí no sale nadie! ¿Quién quiere ser nazi? Es decir, alemán. ¿Y Tzik? No, Rabino. Dios me libre. Ser nazi es pecado. Las desgracias, las zures caerían sobre mi familia. No, te agradezco que hayas pensado en mí. ¿Y Ánkele? ¿Por qué yo? Ya soy cotable y tengo úlcera. Un alemán no tiene úlcera. ¿Entonces nadie? Busquemos nazis auténticos, Rabino, si nadie quiere hacerlo. Sí, calla, Yánkele. Nos deportarían, de verdad. Entonces tú, Mordejai. Perdón, Rabino, yo no puedo. ¿Se da cuenta de la responsabilidad de hacerse pasar por alemán? ¿De enfrentarse a ellos en alemán? No, no, yo no puedo. Propongo que el Consejo de Sabios lo piense bien y nombre a los alemán. Bien, perfecto, bravo. No os mováis, venid. Espero que no piense en mí. ¿He hecho bien en negarme? Sí, sí. ¿Por qué no te ha nombrado? ¿A mí? Yo, de nazi. No, 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 no. Dios mío, a mí no, te lo suplico. A mí no. Ya saben, ya habrán decidido. Ahora ya lo hay. Dios mío, a ver si suelte. Silencio. ¿Has oído algo? No. El Consejo de Sabios designa, por el bien de la comunidad, a aquellos de vosotros que hablen alemán con menos acento, que tengan ya cierta cultura germánica y que hayan demostrado hasta ahora un control de sí mismos superior al de los demás. Esta decisión es definitiva y os lo advierto irrevocable. Dichas personas tendrán la misión de llevar a la comunidad a buen puerto, a Tierra Santa, a Palestina, a Eretz, Israel, como lo hizo Moisés al sacarnos de Egipto. Ellos serán responsables ante Dios del cumplimiento de dicha misión. El Consejo nombra, por tener esas cualidades, al mercader de madera, por de Heisbach. ¡Enhorabuena! ¡Qué suerte! Te has sido encomendada una gran cuestión. Eres el hombre ideal. ¡Suerte! ¡Esra Finkelstein! ¡Esra Harari! 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 Ponete suelto. Toma, toma. Panes, 17. ¿17? Golda, dije que nada de dulces. No son un alimento indispensable. Son para los niños. Ni hablar. Ni sobra harina ni espacio en los vagones. Además, son aumentas para el Purim del año que viene. ¿Y si no hemos llegado para el Purim? ¿Evitarás que se los coman antes? ¿Cómo quieres que un niño sepa cuándo es el Purim y cuándo no lo es? Ellos ven los dulces, se los comen y dicen... ¡Es Purim! ¡Ay, Golda, discutir contigo! Esther, cásate conmigo. Cásate conmigo antes de irnos. Te lo suplico. No, yo sí. ¿No? ¿Por qué? Eres viejo, apocado, feo, vives con tu madre y atormentas al rabino. No, jamás me casaré contigo. Yo me casaré con un hombre de verdad, ¿entiendes? Seré suya. En cuerpo y... Yo sí. No empujéis los de detrás. Un poco de disciplina. Hay que hacer cola para las donaciones. ¡Eh, eh, eh! ¡No empujéis! ¡No abran la fila! ¡Por favor! ¡Eso es! ¡Por favor! ¡Ahora me toca! ¡Muy bien! ¡Date prisa, Mendel! ¡Ya voy, Yankele! ¡Siguiente! Un juego de ajedrez de madera de la señora Gosman. ¡Gracias! ¡Toma! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Toma! Un juego de ajedrez de madera. ¡Apúntalo, Yankele! ¡Sí, Rabino! Un juego de ajedrez donado por la señora Gosman. ¡Slomo, una manzana! ¡Apúntala! ¡Gracias! ¡Siguiente! ¡Puedes irte, Slomo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siguiente! ¡Slomo, una manzana! ¡Muchas gracias! ¡Bien, veamos! ¡Ya está! ¡Ya lo he contado! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que tenga un buen día! ¡Gracias! ¡Tenemos prisa! ¡Quedan muchas cosas! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Muchas gracias! ¡Le aseguro que son de plata maciza! ¡Venga, tenemos prisa! ¡Esto ya está! Querido Israel Schmidt, querido primo, Este es Israel Schmidt, el primo de mi mujer, un escritor en yidish de reputación mundial. Se une a nosotros. Desde hoy, toma parte en nuestra aventura. Ha llegado esta mañana de Suiza donde vivía desde que Austria, su país natal, fue invadido por esos bárbaros de Hitler. Él nos prestará una gran ayuda. Enseñará a nuestros amigos un alemán fluido, sin el menor rastro de acento yidish, un alemán riguroso. Además de la cultura, la civilización y la psicología del pueblo de Goethe, de su burguesía y de los soldados del Tercer Reich. Freundschaftliche Beziehung. Soy incapaz. ¿Por qué es tan difícil? Sin embargo, se parece mucho al yidish. Lo entiendo todo. El alemán es un idioma rígido, Mordecai. Preciso y triste. El yidish es una parodia del alemán. Tiene el humor añadido. Por tanto, lo único que os pido para hablar bien el alemán y perder el acento yidish es que quitáis el humor. Eso es todo. ¿Y ellos saben que parodiamos su idioma? Quizás sea la causa de la guerra. No, no y no. Si estoy de acuerdo, Yankele, comprar el tren de una sola vez saldría más barato, pero levantaríamos sospechas. Comprarlo pieza a pieza, vagón a vagón, sale más caro, pero es más seguro. Te vas a matar, Mendel. No lo ves. Yo no puedo continuar así. Queréis mi pellejo, ¿verdad? Yankele, te aseguro que no es nada personal. Nadie quiere tu pellejo. No te lo tomes así. Yo no puedo hacer nada. No me dejará el vagón por menos de 10.000. ¿10.000 por un vagón? Ni hablar. Está loco. No puedo. No es mi dinero. Tapizado en cuero, Yankele. Nos lo entregará a escondidas dos días antes de la salida. No hay nada más barato. Que quite el cuero. No, no se hace falta. Mordejai no se volverá exigente ahora con lo del cuero. 5.000 es mi última oferta. Yankele, lo del cuero no es un capricho de Mordejai. Todos los vagones de los oficiales alemanes llevan cuero. Si los verdaderos alemanes suben a la mierda tus alemanes. ¿Lo hacen a posta o qué? Los odio antes de haber visto ni a uno solo. Al primero que se me cruce te juro que... Así me agradeces todo lo que te he enseñado. Yankele. Es tu dulcera, ¿verdad? ¿Tu medicamento? ¿Tu medicamento? Nunca vuelvas a pedirme esas sumas. Ese será el mejor medicamento. Es bonito. ¿No es caro? Un tren. Espérenme, no pueden estar. Vamos a verles. ¡Au! ¡Mein Führer! No meine Führer. 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 Bien, muy bien. Mein Führer. Führer. Dioselé, hijo mío. ¿Has escondido bien el dinero? Entonces, escúchame. Abraham, tu primo, es comunista. Veo al Mesías por todas partes. No hables mucho con él. Puede ser contagioso. Es mesugue. Podría volverte loco a ti también. No para de gritar. Hombres y mujeres de todo el mundo, uníos. Imagínate que se unan. Solo piensa en eso. Tú le das el dinero y él te hará los documentos de identidad alemanes y los visados en su imprenta clandestina. Los escondes. Rabino, ya me lo has dicho. No soy tonto. Más vale dos veces que una. Sí, pero veinte. ¿Y los escondes? Dentro de mi camisa, como kosher y duermo en la comunidad. Él les avisó de mi llegada. Al día siguiente cojo el tren y Joska me esperará en la estación. ¿Ves como ya lo sabías? ¿Por qué me haces repetirlo veinte veces? Para estar bien seguro, Rabino. Muy bien, hijo. Adiós. Adiós. Toma. Dulces para el camino. Gracias, mamá. Ten cuidado. Solo serán cuatro días. ¿Quieres dulces de mi madre? ¿Cuál? Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Todavía quieres marcharte? ¿Dejarme sola? No, mamá. No es eso lo que te estoy diciendo. Reconoce que es increíble que no supiéramos esas cosas. Todo va a cambiar. Es el futuro. ¿Sabéis lo que me ha dicho? No. Proletarios del mundo entero. ¡Uníos! ¡Ah! ¡Uníos! ¿No es bonito eso? ¡El Mesías ha llegado! ¡Os lo aseguro! ¿Lo has visto? ¡Claro que sí! ¡Como os veo a vosotros! ¿Cómo? Dirige la revolución día y noche. ¡Cambia las mentalidades! ¡Crea el hombre nuevo! ¿Y qué hace con los ancianos? ¿Hasta qué edad podemos ser nuevos? Nosotros no somos proletarios. ¡Yo si somos judíos! ¡Da igual! Escuchad un momento. Ese que llamamos Mesías no sabemos quién es. Es como un nombre en clave para que no le reconozcan y le arresten. Igual que proletarios. Es el nombre en clave de los revolucionarios para que no nos reconozcan. ¡Ah! En la sombra nos enfrentamos al peligro. Vivimos de incógnitos. Somos clandestinos. ¡Revolucionarios! ¡Somos utopistas! ¡Aventureros! ¡Basta! ¡Ya es suficiente, Yoshi! Tú sí que eres un verdadero peligro. Por eso te has afeitado la barba y vistes de otra forma para que no te reconozcan, ¿eh? ¡Holgazán! Compadezco a tu pobre madre. ¡Proletario! ¿Y vosotros se puede saber qué miráis, eh? ¡Venga! ¡A casa! ¡Bueno! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Por qué hay un vagón azul? Se acabó la pintura. ¡Con cuidado! ¡Bravo! ¡Espacio! ¡Espacio! ¡Que se os va a caer! ¡Ah! Que quede claro que soy el comandante del tren, no el conductor de la locomotora. Necesitamos un maquinista de tren judío, un mapa de las vías férreas y comprar una locomotora de ocasión barata. ¿Y de dónde lo saco? Tranquilo, déjame hablar. Ve a la ciudad y pregunta por Anton Levy. Es pariente lejano de Rachel Radovich. ¿La vieja loca? Sí. ¿Y crees que alguien admitirá que es pariente suyo? No importa. Tú le dirás que no la conoces. Pero si me presento allí de su parte... ¿Quién te ha dicho a ti que vayas de su parte? ¿Tú, Rabino? ¿Yo? ¿Le he dicho yo que vaya de su parte? No. ¿Lo ves? Yo no te he dicho que vayas de su parte. Yo no te he dicho que vayas de parte de nadie. Tienes que buscar a Anton Levy, el cochero. ¿Y qué tiene que ver un cochero con un tren? Que se dedica al transporte. ¿No ves la relación? Seguramente conocerá a alguien del Ministerio de Ferrocarriles. Toma, dinero para el viaje. Y tú no te vuelvas comunista como el otro. ¡Rabino! ¡Rabino! ¡Ipsica vuelto! ¡Rabino! ¡Ipsica vuelto! ¿Qué? ¡Ipsica vuelto! ¡Avisa al Consejo de Sabios! ¡Y sobre todo a Mordecai! ¡Corre! ¡Yánkele! ¡Ven! ¡Y vosotros! ¡Buenas pasas, Rabino! ¡Ipsica ha llegado! ¡El maquinista! ¡Pronto los abrimos! ¡Está allí! ¡Ipsica! ¡No muevas el otro! ¡Bienvenido! 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 ¡Este es Stuhl Geitzel, el maquinista de tren! ¡Sí! ¡Schulem Aleihem! ¡Te damos la bienvenida! ¡Aleihem Schulem! Así que tú conduces locomotoras. Veréis, Stuhl Geitzel, aquí presente, no ha conducido una locomotora en su vida. ¡Pero escuchad! Es un alto funcionario del Ministerio de Ferrocarriles, responsable de los archivos. ¿Y qué nos ha traído? ¡Dame, dame! ¡Un manual! ¡Cómo conducir locomotoras! ¡Bien! 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 ¡Ya está! ¡Bien! 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 Parece un montón de chatarra. Nos han timado. No, si está como nueva. No lo vemos bien. Gracias. A la estación. Espero que seas un experto en geografía, ¿eh? ¿Sabes situar Palestina? Porque no está aquí al lado. Tranquilo, Rabino. Dará la vuelta al mundo. Como si nada. Esperad a ver la mañana. Hay niebla. Con sol se verá mejor. ¡Venga, ese rojo! Hay que frotar para que brille. ¡Cuidaos prisa! Ese tornillo es demasiado grueso. ¡Venga, con más ánimo! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Date prisa! ¡Ten cuidado! ¿Lo vas a romper? ¡Por el otro lado! Sí, está quedando reluciente. ¿Tenemos más pintura? ¡Necesito más pintura! ¡Aún faltan unos retoques! A ver, la pala, el carbón... Están ahí. El manómetro que indica la presión del vapor. ¡Hala! ¿Eres tú, no? Y la palanca de desbloqueo. Es el tren más largo del mundo. ¡Va más rápido que un rayo! Vuela por encima de las nubes y es de oro. Es un tren mágico. ¡Lástima que no podáis venir con nosotros! Adiós al comercio. Nuestros judíos se van. Señor Rabino, ¿entonces me asegura que todo es falso? Que no son más que historias de niños... Perdón. ¿Puedo dar su palabra, Rabino, a mi comunidad? Por supuesto, señor alcalde. No se preocupe usted. No nos iremos. Yo me encargaré de acabar con esos falsos rumores. De eso puede estar seguro. Bien. Perdón. Debemos irnos enseguida. Nuestros vecinos empiezan a sospechar algo. Los alemanes se acercan. ¡Hay peligro de muerte! ¿Cuándo es enseguida, Rabino? Esta noche. ¿Está lista la locomotora? Ella, sí. ¡Pues nos vamos! Hay que despertar a los niños, avisar a todo el mundo. Es una locura. Rabino, yo estoy listo. Bien. Nos vamos. Mordejai, toma el mando. ¡Sura! ¡Sura! ¡Despierta a los niños! ¡Vamos! Toma. No, no es eso. Yo aún no estoy preparado. ¡Sura! 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 ¡Vamos! ¡Sura! ¡Sura! Eshma Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echa. Eshma Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu. Amén. Que Dios bendiga este tren para que pueda llevarnos a todos sanos y salvos a Palestina, a Tierra Santa, a Eretz Israel. Amén. 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 Enhorabuena. Mamá, por fin hemos salido. Sí, cariño mío. Hemos salido. ¡Yánkele! ¡Yánkele! ¡El banco te ha concedido el crédito! ¡El banco te ha concedido el crédito! ¡Yánkele! ¿Entonces era verdad? Lo han hecho. Se han marchado. Verí... verificar que el nivel de la presión del vapor sea 11. 11. Y que la palanca esté hacia adelante. Si esto es así, las ruedas tienen que girar hacia adelante en el sentido de las agujas del reloj. Sí. ¡Mirad allá! ¡Allí! ¡Allí! ¡Callad! ¡Escuchad! ¡Escuchadme! Si empezamos así, nuestros corazones no soportarán el viaje. Dejad de ver alemanes por todas partes. Un alemán aquí, un alemán allá. Por ahora no hay alemanes. ¡No hay alemanes! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Eh, eh! ¡Estamos listos! ¡Va adelantado! ¡Ya llega! ¡Oiga! ¡Está a 30 kilómetros! ¡Mierda! ¡Va adelantado! Sabotead la máquina de guerra alemana. No es justo que unos nazcan pobres y otros ricos. ¿Marx también lo dice? Yo estoy de acuerdo con los camaradas Yoshi y Marx. Sería más justo que los pobres fueran ricos y los ricos pobres. ¡Cállate, Moïd! Dime, Yoshi, a mí me gustaría ser comunista, aunque conservando mis tirabuzones, mi talit y mi cafetán. Es posible. ¿Es así como piensas convertirte en hombre nuevo? ¿Con tus tirabuzones, tu talit y tu cafetán? Sí. El hombre nuevo es nuevo. ¿Entiendes? El antiguo ha caducado. Oye, gracias, Moïd. Bien dicho. Gracias. Escucha, ¿no querrías ser el ideólogo del soviet del tren? Pero Yoshi, yo no he leído a Marx. Yo tampoco. Eso no importa. Tú lo escribirás todo. De acuerdo. ¡Mierda! ¡Una estación! ¡Un tren fantasma! ¡No es real! ¡No he venido nada! ¡Me estás escuchando! ¡Un tren fantasma que va a coliserar dentro de un cuarto de hora con el rápido de las tres! Cinco, cuatro, tres... ¡Rabino! ¡Mordejai! ¡Rabino! ¡Rabino! ¡Sucios nazis! ¡Buen viaje! ¡Mierda! ¡Se ha parado! ¡Rabino! ¡Mordejai! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Puedo hablar con ellos. También son hombres. Son menschen, como nosotros. Tendrán un dios. ¿Pero quiénes? ¡Los alemanes! ¡Los alemanes! ¡No hay alemanes! ¿Cómo que no hay alemanes? ¡Aquí no! ¡Hay alemanes! ¡Quieres que me los invente! ¿Entonces por qué has parado el tren? ¡Ocurre algo peor! ¡Es terrible! ¿Por qué los alemanes? ¡Ay! ¡No quiero saberlo! ¡Habla! ¡Suéltalo ya! ¡Hemos pasado una estación! ¡No lo habíamos previsto! ¡Es normal! ¡Es un tren! ¡No querrás pasar por un puerto! ¡Ahora nos han visto, Rabino! ¡Los! ¡Los! ¡Este es rápido! ¡No tenemos tiempo! ¡Este es rápido! ¡Este es rápido! ¡Verdad! ¡Este es! ¡Nuestro tren no está en el programa de ninguna tabla horaria! ¡Qué programa! ¡Qué tabla horaria! ¡¿De qué hablas? ¡Dame eso! ¡Achtung Juden! ¿Nuevas leyes respecto a la población de Confesión Israelita? ¡Mein Gott! ¿Y era verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¡Lo estoy viendo! ¡Viene en dirección contraria! ¡Lo voy a volar! ¡No pasarán! ¡Esperad! ¡No es el mismo! ¡Es un tren de pasajeros! ¡Habrán dado el aviso! ¡Un batallón entero estará esperándonos en la próxima estación, Rabino! ¿Qué pasa? La locomotora hace un ruido extraño. ¿Iba perfectamente? ¿Cómo te atreves a meterte con mi locomotora? ¡Rabino! ¡Vamos por una vía única! ¡Al vuelo! ¡Milagro! ¡Ha pasado por debajo! ¡Gracias, Dios mío! ¡Excavar un túnel en tan poco tiempo! ¡Ay, vais bien! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Tenemos que decirles a todos que no hay alemanes! ¡La mitad de ellos ya deben estar pegados a las paredes de los vagones muertos de miedo! ¡Veis, Lomo! ¡Ve a decírselo! ¡Espera! ¡Un batallón nos espera en la próxima estación! ¡Ay, ay, ay! Yo no discuto las órdenes del partido, pero tú no eres el partido! ¡Venga, ¿qué hacemos? ¡Bajad todos! ¡Tengo que estimar los daños! ¡No es para internizados, eh! ¿Lo tienes todo? Papá, ¿podemos hablar? ¿Va todo bien? Sí. Estoy enamorada. ¡Mas el tof! ¡Mas el tof, hija mía! No debes temer nada. Es algo maravilloso. ¿Quién es el afortunado? El hijo de un hombre rico, papá. ¡Mas el tof, más el tof! Samuel Schwarz, el hijo de Mordecai. El comerciante Sam. ¿Qué? ¿El hijo de un nazi? ¡Oh, y en el blitz no creerás que voy a aceptar en mi casa al hijo de un nazi! ¿Qué nazi? ¿Qué casa? Vivimos en un tren. Su abuelo era rabino. Es judío como nosotros. ¡Míralo! Sam, es de los muestros. Es un auténtico conquista. No me miréis así, ya sé lo que estáis pensando. Es hijo de Mordecai, de un burgués, de un nazi. Sí, pues bien, os equivocáis. Este joven tiene una moral sana, proletaria y es marxista. ¿Lo ves, papá? No solo es nazi, encima es comunista. ¡Nadie es comunista y nazi a la vez! ¡Ah, no! ¿Qué sabes tú de esas cosas? Mi respuesta es no. Te prohíbo que le veas y no se hable más del asunto, hija mía. Y han tenido bastante. ¿Y si las rodean? Podríamos ir siguiendo rutas alternativas. Ninguna víctima, rabino. Cinco heridos leves y veintiocho discusiones. Quince aún continúan. Deja que sigan discutiendo. Es señal de buena salud. Gracias. No, es imposible evitar todas las estaciones. Imposible, no hay nada imposible. Un buen soldado es capaz de todo lo que se propone. Yo soy el jefe y yo seré quien decida. ¡No! Es el pueblo quien decide y el pueblo ha decidido. Que ahora serán los deportados los que dormirán en los vagones de los nazis con sábanas nuevas. Y que los nazis, los burgueses, los imperialistas dormirán en la paja en los vagones de los deportados. Nosotros también tenemos derecho a los privilegios y comodidades de ser alemán. ¡Inaguita su! ¡Inaguita su! ¡Amén! ¡Ay, Yoshi! ¿A qué vienes ahora? ¿Cuál es tu problema? ¡Yoshi, hija! ¡Mamá! Mi problema es que... Si los alemanes no estuvieran en cuenta, ellos ya nos lo habrían propuesto. Ese es mi problema. Exigimos justicia. Sí, y sábanas buenas. ¡Sábanas buenas! ¡Ay, ay! Solo me faltaba esto. Mi comunidad se divide. No tendríamos que habernos ido. ¡Silencio! Tú, ven aquí. ¿Quieres dormir en mi vagón? ¿En mi cama? Bien, entonces repite. ¡Yabó el main mayor! ¡Sai, voy! ¡Main mayorale! Bien, ¿le habéis oído? ¿Ha quedado claro? Con ese acento ya tendría una bala en la cabeza. Y toda la comunidad estaría en peligro. No es alemán quien quiere. Es alemán quien se lo ha ganado a pulso. Quien ha hecho méritos para conseguir tal condición. ¡Fascista! 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 ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ooooy! ¡No discutamos más! Os prometo sábanas buenas en Palestina. ¡Subid a los vagones! Eso solo son promesas, Rabino. Escuchad. La lucha final no ha hecho más que empezar. El toque de una nueva era. Pronto sonará. Pues como no ha sonado aún, para qué vamos a desperdiciar energías. Escuchad. Respecto a las estaciones, tengo una idea. Grossman. Todos conocéis a él y Grossman. Nuestro campeón de ajedrez. Un excelente estratega. Puede ayudarnos a prever los movimientos de los alemanes. Grossman, fíjate en el plano. ¿Qué te parece? Solo veo una solución posible. Ir dando rodeos. Ir allá donde los alemanes no nos esperen. Perderemos tiempo. Sí, sí, pero nadie sospechará que somos nosotros el tren fantasma. Y que va piano, va sano y va lontano, ¿verdad? ¿Os dais cuenta? ¿Nos hacía falta para eso? Rabino. ¿Sabe él que vamos al este? A Rusia. No a Inglaterra. A mí me da igual. Tengo familia en todas partes. ¿Dónde están los judíos? No lo sabemos. Nos habían prometido que no se irían, pero a nosotros tampoco nos va nada bien. ¿Con quién vamos a comerciar a partir de ahora, eh? Con nosotros. Ya lo verán. Comerciarán en serio. ¿Ustedes serán judíos en su lugar? ¿Tiene algún inconveniente? No, 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 no. No. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que suponga el marcha el tren! ¡Vamos! ¡Adelante, Stroll! ¿Por qué llamando por quién? ¡Contesta, contesta! ¿Por quién responde? ¡Responde por Dios! ¡Oiga! ¿Por quién? Te escucho, ¿por qué? Ha fallado. ¿Por qué? Sí, soy yo. ¿Doke, por qué ha fallado? ¿Por qué han cogido otra vía? No pueden coger otra vía. Volar de ese maldito tren. De acuerdo, ¿por quién? ¿Cómo que por quién? ¿Por la causa? ¿Eh? Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Yo qué sabía. Ah, sí. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 o si te tapas los oídos para no impresionar. ¡Es suficiente! ¡Tengo controles! ¡Tengo también los judeos! ¡Tengo que llevar a los judeos a los judeos! ¡Tengo que llevar a los judeos a los judeos! ¡Tengo que llevar a los judeos! ¿Tengo que llevar a los judeos o de los judeos? ¿Por qué? ¡Yo soy de los judeos! ¡Tengo también a los judeos! ¡No me daño este acento! ¡¿Tengo que llevar a los judeos? ¡Tengo que llevar a los judeos! ¡Tengo que llevar a los judeos! ¡¿Quién eres tú?! ¡Mordecai! ¿No oyes su acento? ¿Su acento o mi acento? ¿Mordecai? ¿Tú llamas Mordecai? ¡Slamo! 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 ¡Slamo, hermano mío! ¡Maldita sea, estás vivo! ¡Slamo, mi hermano gitano! ¿Estás bien? ¡Slamo! ¡Slamo! ¡Colidades. Todas los judíos. ¡Todos gitanos, deportados y todos los gitanos! ¡Yo soy la shirk, yo soy la jorda! ¡Yo quiero tener esta nación! ¡Yo no sabía que en el mundo母 Приlelte! ¡Yo no lo sabía! ¡Yo era la nación! ¡No quería ser una nación! ¡Eso no quería ser una nación! ¡No quería ser una nación! No sé por qué. ¿De dónde vas? A la India. ¿Y vosotros? ¡A la Palestina! ¡No son alemanes! ¡Son gitanos! ¡Los hermanos! ¡Dejadlos! ¡Venid todos! ¡Venid! ¡Son todos judíos! ¡No hay un solo alemán! ¡No os preocupéis! ¡Venid! Dios es grande. El tren es pequeño, pero hay sitio para todos vosotros. Los deportados con los deportados, los alemanes con los alemanes. ¡Subid! ¡Eh! ¡Subid al tren! ¡Venid a los cerdos! ¡Rabino! ¿Dejo subir también a los cerdos? Déjanos subir. Dios lo comprenderá. ¿Los inscribo? Como tú prefieras. ¡Nombre el piso! ¡Venid a los cerdos! ¡Gracias! Tendría que haber sospechado que eras judío. Con un alemán me habría quedado el tren sin ninguna discusión. ¡Ay, hillar! ¡Ay, hillar! ¡A ver! ¡No hay un alemán! ¡No hay un alemán! ¡No hay un alemán! ¡No hay un alemán! Eres muy guapa. Precisamente, papá. Ya he encontrado a otro. Le quiero. ¿Ya, hija? Más el top. Bendito sea Dios. ¿Quién es? Mirón Pastalle, el gitano. Hija mía. Prefiero el nazi. Has cambiado, hijo mío. Eras bueno. Querías a la gente. Soñabas. Tenías un dios. ¿Y ahora qué? ¿Qué te ha hecho el comunismo? Yo habría ido contigo hasta el fin del mundo. Yo sí, yo sí. Mi yo se le. Sé comunista. Pero vuelve a ser un hombre. Un mens. Falta mucho. Tengo hambre. Un poco de paciencia. ¿También para todos? Ellos no comen. Me gusta ir en tren. Esos están locos. ¿Por qué ha ido en tren? ¿Para qué la quieres? No sé dónde está. ¿Para qué ha ido en tren? 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 ¿Otra vez, por favor? No, mañana. No, ahora. No, no, mañana. ¿Y si no hubiera un mañana? Bien, esta noche. Pero también esta noche se tendrá que acabar. Cuando se acabe pensaremos en el mañana. ¿Crees que habrá un mañana? Sí, pero no esta noche. Gracias, guapo. No está nada bien espiar a los otros, muchacha. Yo, yo, yo no les estaba espiando. ¿Querías prenderles fuego? ¿Fuego? No, en absoluto. ¿Te parecería bien que te encendiera yo a ti? No, quiero decir... Sí. Sí. Es que el partido prohíbe hacer el amor así, sin una ideología sana, proletaria. Pues prepárate, guapo. Porque esta noche os voy a amar a ti y a tu partido como no os han amado jamás. Verás que revolución. Y lo consecuente que soy con mis ideas. Me entiendes, ¿verdad? No toques a mi vaca. Todavía es cósica. No toques a mi vaca. No toques a mi vaca. Oye, ¿te has traído tus tradivarios? ¿Se creen que han inventado ellos el violín? ¡Toca! ¿Se creen que han inventado ellos el violín? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a la libertad! Una vez en territorio soviético, la mayoría se quedó y se unió a la causa comunista. Algunos se establecieron en Palestina, sobre todo los gitanos, y otros en la India, la mayoría de ellos judíos. Strull siguió el viaje hasta llegar a China y es el jefe de estación de una pequeña ciudad. Esther, la bella Esther, se fue a vivir a América y tiene muchos hijos, ¿a cuál de ellos más guapo? Bien, esta es toda la historia de mi estetel. Bueno, casi toda. Stetel, stetel, stetelé, mi querido Stetelé, un día quiso a un tren subir y muy lejos ir. Stetel, stetel, stetelé, a tu gente recordaré, es lo que llena mi vida, su locura inaudita, su locura inaudita, tren de vida.